En el día de hoy, en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, recibimos una visita muy especial. Recibimos al presidente de la Fundación Musol y al director de proyectos. Nosotros somos una organización, una fundación sin ánimo de lucro que está establecida en España y que trata de colaborar y aportar y lograr, quizás, obtener recursos y colaboraciones externas para intercambiar prácticas que yo creo que pueden ser muy útiles. El trabajo, digamos, entre entes locales es el corazón de nuestra forma de trabajar y la horizontalidad también, no entendemos otra forma, digamos, de hacer cooperación. Estuvimos conversando alrededor de todo lo que hemos desarrollado en esta administración desde el Departamento Administrativo del Servicio Civil en la gestión integral del talento humano, teniendo en cuenta la tecnología, teniendo en cuenta la instalación de competencias y todas las herramientas que hemos desarrollado para la gestión del talento humano en Bogotá en nuestras entidades y organismos distritales. A mí me parece que hay muchas cosas de las que aprender. Me parece un proyecto súper trabajado. Felicito muy bien al equipo porque creo que contempla todos los sectores, desde la ordenación jurídica, económica. Y además, una cosa importante que me ha llamado mucho la atención, el final, cómo contempla el clima laboral, la integración de todos. Me parece un gran trabajo que yo no he tenido tiempo todavía de asimilar porque es muy amplio, pero creo que podemos obtener muchos aprendizajes. El trabajo del servicio es realmente impresionante y creo que Bogotá es puntera en la valorización del talento público. Y sinceramente dudo que haya muchas ciudades a nivel global que tengan tan trabajado este tema y cuiden tanto de sus empleados públicos. Todos estamos en el mismo planeta, abordamos problemas comunes y muchas veces, muchas más veces de lo que pensamos, también las soluciones son mucho más parecidas de lo que nos esperamos. Y en ese sentido, yo creo que con la ciudad de Bogotá podemos emprender intercambios y operaciones conjuntas para desarrollar realmente soluciones de alto nivel, muy complejas a problemas compartidos. Es así que a partir de la gestión que hemos realizado en el Departamento Administrativo del Servicio Civil y todas las acciones innovadoras llevadas a cabo, esta Fundación Musol nos propone que hagamos alianzas para postularnos a las diferentes convocatorias que realiza la Unión Europea para llevar a cabo proyectos que redundan en beneficio de la función pública y en general de la gestión del talento humano, para lo cual seguiremos haciendo conversaciones y avanzando en estas apuestas para que nuestro servicio civil sea de nivel internacional.